Amigos de Somos Historia, por lo que me conocen, yo soy periodista de La Cuarta y nosotros trabajamos en la página Somos Historia. Así que hoy día estamos acá porque anoche me llamaron como alrededor de la... una de la mañana, me acuerdo. Porque nos informaron que aquí en Independencia 4474, aquí mismo fallece un compatriota haitiano, se llama John Bellame. Escuchar versiones de los amigos, familiares de John Bellame. Por lo tanto, tenemos a William. Buenas tardes, William. William, nos vas a contar la versión y yo voy a ver si puedo encontrar a alguien que puede traducir para John y que nos vas a explicar qué pasó anoche acá. John, cuéntanos. William, mi nombre es William. Ah, bueno, muchas gracias por haber venido a La Cuarta y siento muy alegre de que ustedes vinieron a apoyarnos. Bueno, tanto vino de más prensa de Tele 13 también, estamos muy agradecidos porque ya lamentablemente alrededor de la día y la noche me había informado un primo que vivía adentro. Cuando llegó encontró la dueña de la casa, le dijo que fuera al hospital porque un compatriota que vivía adentro estuvo mal. Disculpa, ¿quién quiere traducir para él? Me dice que alguien que va a traducir. Sería aquel... Entonces no hay nadie. Ya, entonces tiene que traducir lo que tú estás diciendo. Eso pasa a qué hora? Eso pasó, la desgracia pasó como alrededor de las doce y media de la tarde, pero el otro compatriota que vivía adentro logró saber la noticia alrededor de las diez de la noche. Entonces al saber, percató la noticia, fue a la casa donde el compatriota vivía, le dijeron que no estaba. Cuando acudió al hospital donde la señora lo refirió, encontró ya que estaba muerto. Y cuando vino acá, ya la PDI había hecho toda la pericia y ya lamentablemente fallece y está muerto, por lo que nosotros estamos hoy en día en duelo, lo que nosotros estamos pidiendo a la sociedad chilena, que respete el derecho humano, porque cuando se habla acá en Chile de Haití, de extranjero, solamente eres haitiano, pero lamentablemente somos nosotros más que sufrimos. Nos engañan con contratos falsos, nos engañan, trabajamos, no nos pagan, no tenemos forma de obtener la documentación lo más rápido posible, nos matan, no hay justicia. Por dicha razón, estas personas están sueltas. Ahora, ojalá que la justicia de Chile pueda cambiar en un futuro, por lo que hemos visto, no se va a cambiar nunca en la vida, porque una persona que ya le da muerte a otra, entre la madre y los dos hijos, ya capturaron a la madre y ya la madre está suelta. Entonces nosotros estamos brazos cruzados, no tenemos absolutamente apoyo de nadie, nadie, nadie en el país. Estamos como chivos sin ley. Pero la discusión, fue una discusión que llega hasta la muerte, ¿cuántas personas lo atacaron? Según que me explicaron, porque yo no vivo por acá, me llamaron, me dijeron, mira, hay un haitiano muerto, me dijo que el haitiano vivía adentro, sí, él vivía con su primo adentro, y él debía dinero del agua, porque la casa tiene dos partes, dos dueños, y él vino, trajo el dinero a la dueña. Entonces la otra parte, la señora le dijo, no, usted no paga agua aquí, no vive aquí, no tiene que entrar acá. Y él le dijo, señora, pero no tengo, ¿por qué motivo no venir acá? Porque si hay pieza vacía, puedo traerle cliente, y siempre he venido, y nunca me porté mal. Entonces en ese momento, intercambiando palabras, salió una mala palabra diciendo, ¡ah, la weá! Entonces venía llegando el hijo, que son lamentablemente dos delincuentes internacionales, porque las autoridades también, según que sabemos, que lo saben. Y lo entró a palo y lo mató afuera, y lo llevaron al hospital. Ah, entonces si entendemos bien, él no vive acá, él venía como a visitar a su familia. Ah, vivía. Vivía, porque hace alrededor menos de, menos de, dos meses salió, porque incluso salió, porque fue a arrendar otra casa más amplia, porque su señora va a llegar pasado mañana, que es el 26 de diciembre, y es lamentable cuando llega la mujer, ¿qué va a encontrar? La muerte, que ya no va a encontrar su mujer, su marido. Ella sabe que trae... Todavía. Todavía. Nosotros no tenemos con qué paño, con qué papel, secar las lágrimas de nuestros ojos. Y lo que nosotros estamos haciendo es un llamado al gobierno. ¿Quién nos va a amparar? ¿Quién nos va a ayudar? Derechos humanos, abogados, no tenemos absolutamente a nadie. Pero la provocación de la pelea anoche, ¿por qué ellos como quise como periar con él hasta matarlo? Bueno, es una banda sicariato. Ya. Cuando habla de banda sicariato, son personas que, cuando la persona tiene, se consume droga, tiene armas, se siente dueño del mundo. Y por media de palabras te entra tiro, te entra palo. Bueno, amigos de Somas Historia, escuchamos palabras de William, que habla bastante bien español y que nos explica un poco la versión de él, como él no estaba, pero tiene su primo acá, ¿no es cierto? El primo, vas a decir, no sé si es lo mismo, pero en creador para los amigos haitianos que también nos están viendo en vivo e indirecto. William, nos vas a ayudar para traducirle la versión de él. ¿Me entiendes? Buenos días, amigos. ¿Cómo es? Buenos días, amigos. ¿Qué es lo que me gusta? Yo me siento muy, muy, muy desolado, porque yo mismo tenemos muchos años que vivimos en el domingo, y luego regresamos a vivir en Chile y vivimos juntos. ¿Ahora vivimos en Caixa? ¿Ahora vivimos en Caixa? ¿Cómo es tiempo que vivimos en Caixa? Bueno, después de 9 a 8 meses, y se quedan juntos y vivimos. Y después, ellos se quedaron en casa, y se quedaron en casa, y se quedaron en los departamentos. Y aquí, ellos se quedaron en la casa, y a partir de 2 años, yo también vivía. Es como si ellos estaban aquí, o si ellos estaban en casa para pagar. Sí. 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 Sie. genda Bajo para que uno se haya tirado y para que uno se haya durante hacia atrás. Por otro lado, nos movimientos que se hacen. Nos también estamos en frente, no sabemos nada. Solo para que nos acompañen, no tenemos la vida de la derecha. Para que nos acompañen, nuestras acciones songeas. Para que nos acompañen. Pero para que estas situaciones, ¿cómo se puede entrar en la derecha? No tenemos que explicarlo. Él no dijo que Kamarán, pero la gente cerró. Mas regresamos a nosotros. Ven de nosotros, y luego nosotros estamos empezando. Nos vamos a llegar haciendo, nosotros vamos a irse a este lado. Nos vamos a llevar a este lado. Les vamos a llevar a este lado. Para donde ellos nos vamos a irse a este lado, nos vamos a irse a la clase. 2 messias en el inicio Y di Vinayal gade sa John Gye En la peta Y a un ballon coup Vinayal gade con malye l'opeta Pero hasta ahora Nosasteis en el inicio Y nos conocemos Y nos conocemos Que Clotbar Y a 4 festas Dime que lo has aparecido ¿Qué les pasa? Sa pase a partir de 3 o 4 Du matin Oye a la misma Y nos parecidos Y nos ponemos bicicleta Y osotis. Y osotis, vini, mesi osotis, yo pa di nou sa ki gen. Sa vin fe ke baga yo pa se de yo en don bakonayen. No man bakonayen. Se juz, apre mesi osotis, apre mesi osotis, y alé l'hopital lan, le orive l'hopital lan, se juz yo man de pou djon, yo gen moun ki fe aksidan, yo di si aksidan fe. Yo pa di si son cool po. E pi men kote ya dok, men vini, messi osvini ya, e pi bon, yo pa di nou, y a nou man be sa ki gen, sa ki gen. E pi men kote ya, sa ki pase ya, dok, se le messi osvini ya, nou se djon ki mouni. N'an l'hopital la, ki n'a ki l'hopital liye? Dok, eh. N'an ki l'hopital liye? No bakonayen, n'an l'hopital la. N'an kose, o bakonay? No bakonayen. N'an l'hopital la. pi men kote ya, l'hopital la, popo, muayen, mamen. D'aay kouzien fene kote, eléman se ven bambil glou. Kouman zame dou? Yaw, kouz polfavor, o mpokou des silen si yo, po favor? Ya. Si n'y an l'hopital la, men s'e kouzien, me dibilis la, kon s'e kouzien, n'an poblem. M'ke kouzien mi dibilis la, se la, La gente está aquí, ¿no? ¿Estás aquí? ¿No? ¿No explícamos la situación? ¡Alej! Esto significa que la gente está aquí, si está aquí, está aquí, si está aquí, está aquí, se está aquí, no hay elementos absortes, pero se nos descanza de la actividad. Eléments absortes para nosotros. Ellos están poniendo la cabeza, se ponen a la cabeza en la cabeza, pero a todos ellos van a ir a la hospitalidad. Ellos dicen que si hay que ir a la hospitalidad, 7. 8. 10. 10. 11. 12. 12. 12. 16. 14. 22. y bueno amigos de sumas historia aquí estamos con el caso tenemos testigo es el primo de de john que no estaba dando su versión de la situación bueno según lo que nos dije el primo es que john él estaba adentro y atacaron a john hacia afuera y con un palo y así lo llevaron al hospital bueno nosotros queríamos estar acá porque nos llamaron y como profesional queríamos informarles aquí está el documento de de john que fallece esta madrugada así que amigos vamos a investigar el caso para saber en qué situación está y dónde está el cuerpo de john y el primer en mi amigo me que me había llamado me decía que él la esposa y vas a llegar acá en chile hace como le falta como cuatro días para llegar acá en chile lamentablemente lamentamos la situación por cualquier persona que sea así que le vamos a dejar hasta acá amigos de somos historia como usted estaba escuchando que anoche aquí aquí frente de esta casa aquí john recibe como palos y con los palos fallece john oye hay muchos haytianos que quieren hablar y que quieren reclamar no sé qué quieren decir usted quiere decir algo que es decir algo no bueno ahora no quieren hablar y quiere decir algo más de un baldo robón basse para mí su balama bohá passele conmigo que a pasé para la acción a fait la ley de fin de la misión conmigo y en la paloma que la máquina que todos son médicos son monto y paga y vito con vi pool lo barco el machinal de la guión al hospital conmigo y cosas a la que va a la acción y que va a ser la et la por la toda para la condeña de un debo filmer roman bien el que son la la mera que se llama ayuda me con con esto hay un amigo que quiere decir más cosas ya ayudame ya vamos 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 adentro vamos adentro, esperamos a que se cruza el auto espera, espera el auto ya vamos adentro para mostrarle que es lo que está pasando donde pasó la situación me contaron que acá no es cierto acá, ya, acá acá mismo pasó la tragedia anoche y el primo el primo de John el primo de John, ¿esa es la bicicleta de él? no, no ya, el primo de John hay otra persona que quiere decir algo ya, entonces ah, ya, usted fue al hospital ayer ¿habrá español? sí, ya, cuéntanos un poco porque preguntamos a la gente que los vecinos dicen que no saben que hospital está ¿dónde está? él estaba en la puerta que está ahí en la 24 horas ya, entonces cuando llegué el paco me dijo que, o sea escúchame, no el paco, el canabinero me dijo que ya se falleció entonces cuando llegué ahí estaba toda la policía estaba trancada aquí la puerta entonces después me llevó para allá a la comisaría para hacerme altas preguntas entonces después ellos mismos me traen acá como te digo así pero qué, bueno, tú no habías visto la pelea que tuvo afuera, ¿no? no, nunca, nunca porque yo estaba trabajando cuando llegué como a la una entre las dos así entonces no supe nada como a las diez de la noche supimos algo como a las diez de la noche entonces la hueá pasó pasó o sea, la cosa pasó como a la una y media de la tarde de la mañana de la madrugada del día del día ayer ayer por la tarde a la una y media ya entonces ahí de ahí para allá no puedo explicarme nada porque yo no estaba bueno, todavía está en el mismo en la puesta ese no sé no sé si está allá no sé pero fuiste ayer a la posta yo fui a la posta ¿ahí, hoy día o ayer? no, ayer como a las diez a las diez de la noche sí bueno, es un vecino, ¿no es cierto? no, no, lo que pasa es mi amigo no, tú vives acá claro que sí ya, entonces somos vecinos también ya, hizo entonces es un vecino igual, queremos entrar para que usted podamos pasar acá un poco ya, podemos pasar vamos a entrar muchas gracias para el internet está afuera con el amigo el amigo tiene que estar contigo vamos a estar acá llama al amigo que tiene ahí el internet en el bolsillo porque si no no vamos a poder trabajar así que espéranos un poco amigos vamos afuera vamos afuera un poco ya vamos afuera ¿dónde está el amigo? ¿cuál es el amigo? ya si tiene el internet puedo trabajar sin el internet ya bueno cuando transmitimos en vivo siempre pasa algo así así que no se preocupen amigos aquí John vivía acá amigos de Somos Historia aprovechamos de mostrar también la condición de la casa donde viven algunos oye aquí viven haitianos chilenos chilenos El primo es el primo, ¿no? ¿Dónde está? Escuchemos un poco hablar español, ¿no? Increíble. No puedo decir todo lo que está en español. Yo soy una persona que vive en la independencia. Yo soy un pliérata y un pliérata que hay un pliérata que hay un pliérata. Yo soy un pliérata y a un pliérata y a un pliérata que hay un pliérata que hay un pliérata. El amigo dice que hay una víctima y hay muchas actas. Yo siempre estoy haciendo actitud de este mano, y tengo que poner el teléfono aquí. Y por ejemplo, cuando voy a pasar de todo el tiempo, y no hay mucha gente que va a diciper este apoyo. Cuando hay que hacer algo que hacer, hay que hacer un transporte, desde que no hay un teléfono casi todo, ya no hay ninguna seguridad. Ya de que no hay ningún tipo de teléfono, desde que no hay un teléfono, ya que no hay un teléfono de tuapar. Para que no hay un teléfono, volé todo el día, o para que busquen, para que no pasen por el día, para que no pasen el teléfono, para que no pasen el teléfono, para que no pasen el teléfono. Bueno, hay muchas personas que quieren dar su versión del caso, como estaba mostrando aquí vivía John, y en este momento su primo también vive acá, y nos mostraron que eso, o sea, según palabras de un amigo que hice, es la moto de la persona que había atacado a John, aquí está la puerta de su casa, así que aquí, entonces aquí mostraron, están mostrando el patente de la moto, ya, amigo, me vas a decir, bueno, ahora vamos a escuchar la palabra de primo, ¿no es cierto?, primo de John, ya, el primo de John nos va a dar su su versión y nos va a explicar la palabra. Bueno, yo voy a hablar todo en español, ya, el amigo va a hablar en creole, ya, y yo soy el primo de John, ya, yo soy el primo de John, ya, yo soy el crimen de Argentina, entonces hace mucho tiempo que nosotros vivimos mötores, bien, bueno, bueno, entonces yo vine de a pon en casa. Mira, mira, lo fongamos las historías para explicarme, ya bien, yo vine de a pon en caso, ahora me vine a habitar allí mismo, bueno, yo vine de a mon bien, bueno, allá, tú viste aізo mío hoy aquí, bueno, ya, finalmente me vine a que tiene un poco de tiempo. Entonces, la gente tiene que ir a la parte. La gente tiene que ir a la parte. Pero mi pregunta es que es la pequeña señora que se pone en la cabeza y se pone en la cabeza y también se pone en la cabeza para que la gente se vaya para que haya reacción. Y es la señora señora que se pone en la cabeza. La señora señora. La señora señora que se pone en la cabeza es el hospital. Entonces, el elemento es que no se pone en la cabeza. Es que no se pone en la cabeza y se pone en la cabeza. La policía es que no se pone en la cabeza. Así que eso es la versión del primo de John que nos explica lo mismo que habíamos dicho antes pero la versión en creole es el primo de él. ¿Hace cuánto tiempo John llevaba acá en Chile? ¿Cómo está John en Chile? John tiene un año y dos meses acá en el país. Pero bueno, lamentablemente falleció por un caso bien triste en una condición inaceptable. Bueno, eso es lo que nosotros podíamos informarle. Y vamos a salir, amigos, porque ya escuchamos la versión de muchas personas y aquí Carabineros también está acá para dar seguridad a la... los carabineros están acá para dar seguridad a los... a cristianos en el caso aunque es... solamente... solamente... un carabinero pero... él nos habla súper... tranquilo, con mucho respeto y queremos dejarlo acá pero antes queremos decirle... ya... queremos decirle que... nosotros, profesionalmente, queríamos informarles a usted y escuchar la versión de cada testigo y... también como... somos haitianos y nos llamaron desde anoche así que... es por eso... que estamos acá y lo vamos a dejar... eh... bueno, escuchar... vamos a escuchar un poco lo que quieren ellos... lo que quieren ellos... ellos dicen que... que necesitan. ¡Queremos justicia! 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 porque todo esto es como la prensa significa que las redes sociales como si unintentionales estamos numcoatTER entre nosotros, un немного de justicia ferrida donde también pero nos nevereldos Phonoz. La forma de todo esto ocurre y su kolle Se va mejorar lo que sea No, 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 no. me soy un gran juicio, yo soy un haitiano, y me fui para que me representa a todos los haitianos, en el nivel que yo soy capaz. Crecero que a los Chiles siempre hay un problema de haitiano, no hay un problema, no hay un problema. Nosotros mismos, nosotros mismos, los dirigentes de la Chile, nos dicen así, nosotros mismos haitianos no están aquí, no están aquí. No, 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 no. No, 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 no ¡Papá, Jégele de Saline te dice yo solo bagay, ¡Liño fe la fos! ¡Mande todos Haitian, ¡Nos todos los racones de Chile, ¡Meteznos nosotros! ¡Que no se vio que los Chilines son Haitian, ¡Puñe de ellos plíziemos! ¡Eso me daba que no se terminó! ¡Pasque nosotros mismos, ¡Depis los años, ¡Depis los años, ¡Nos pasé Mati en Bahamé Blanc! ¡Depis los años, ¡Nos pasé los días, 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 ¡Nos pasé legitimate ¡Opas más, ¡Nos pasé los folks, ¡Nos pasé los días! ¡Nos no necesitan el compassion, ¡Nos pasé los acercitos por trabajar, ¡Nos pasé los efectos por trabajar, ¡Nos pasé los acercados por la causa usual! El primeros día De vez en bits se cuenta aquí que una the presentable Aquí estamos también con Canal 13 que nos acompaña acá en este momento. Estamos en vivo e indirecto, amigos de Somos Historia, en un caso donde anoche fallece un haitiano, bueno, según los testigos, porque dicen que ellos, un grupo de personas, lo atacaron afuera de donde vive su primo, y según lo que nos cuenta, fallece ayer, y bueno, estamos viendo también acá lo que están reclamando los haitianos. Y bueno, vamos a decir algo increíble por los amigos haitianos. Nosotros estamos en Chile y en un país que es independencia. Es independencia que hoy día, hoy día informamos que hay haitianos se murieron. Hay haitianos se murieron y se murieron. Y nosotros nos encontramos con el testimonio, no hay 13 años, y así que alguien se murieron y se murieron desde el hospital. Eso significa que nos acompañamos con la presa y todo esto, pero nos informamos al máximo sobre las situaciones que pasan. Y nos informamos sobre las situaciones que pasan. Al menos para poder ver, nos dicen que la señora señora se va a entrar aquí. ¿Quién es la señora? Mercredi prochain. Deme, mercredi. Mercredi, capítulo 27. ¿Mendame no conoce? ¿Mendame no conoce? Porque los teléfonos vieron ahí. ¿No ponce y nos ponce? ¿No ponce y nos ponce? ¿No ponce y nos ponce? ¿Para qué zona nos ponce en Haití? ¿La zona Okapahitien? ¿Para que se abarras el programa Okapahitien, ¿no? ¿La zona Okapahitien, ¿no? ¿La zona directa en la ciudad? Y la Cité de la Pérdida, la Cité de la Pérdida, la Cité de la Pérdida es un país que se ha hecho aquí. Porque ustedes quieren comprar tickets para ustedes, no quieren conocerse a ellos. No quieren conocerse. Me preguntan quién es el Estado Chile. No quieren decidir hacer una vez para que la gente se ha hecho. Y las las movimientos que se está ocurriendo. Porque cuando se ha hecho a ellos, no quieren hablar de una vez. No quieren contar de una vez. porque la gente me manda para que se haga la justicia, ¿verdad? Yo le mando a Haití, yo le mando a Haití, yo le mando a Haití, yo le mando a Haití. Pero, cuando se trata de Haití, se trata de Chile. Chile, cuando se trata de Chile, me parece que la importancia de Haití, es porque nosotros tenemos nuevas dirigentes en el país. Cuando se trata de Haití, se trata de Haití, que se trata de Haití, que se trata de Haití, que se trata de Haití. Pero para mí, si yo le mando a Haití, yo le mando a Haití. Porque yo le mando a Haití, es porque yo le mando a Haití. ¿Qué pasa aquí? 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 No, pero él vivía ahí. Pero después, él salió, pero él vino a apagar la pata de la lua. Perfecto. Pero él discutía ahí, se mató con una pala, y después se tiró a una pitola ahí. Por eso mismo se lo mató a él. Sí, pero siempre hace mucha bulla ahí, pero se lo mató. Pero haciendo muchas cosas ahí, mató a él. ¿Está detenido? Sí, está muerto. ¿Pero está detenido la persona que lo mató? Sí, pero se pone la mamá presa, que se suelte. ¿Está suelto ahora? Sí, está suelto ahora. ¿Está suelto ahora? Sí. Pero si lo mató a él ahí, pero después se suelte, mandó al hospital, y fue un accidente. Así está haciendo ahí. Oye, ¿y necesita que lo ayuden con algo? Sí, así, sí. ¿Y con qué luego podemos ayudar? Sí, pero usted quiere la noticia, pero usted puede ayudar con algo. Por eso, ¿con qué los podemos orientar? ¿Tiene familia este haitiano acá? Sí, tiene familia, sí. La familia, sí. El primero está ahí. El primo tuyo. Sí. Estamos escuchando la palabra del capitán Castillo, que está acá. Y el capitán Castillo dice que si los haitianos necesitan una ayuda, y él va a ayudar a ellos. Y él va a la palabra, y él va a la palabra, y él va a la palabra, y él va a la pitora. ¿Por qué? Porque nosotros haitianos no venimos acá a buscar su vida. No venimos a Rueba ni no. Nosotros venimos acá a buscar su vida a trabajar. No venimos a Rueba ni no. Pero si él debe a ti, él te viene a pagar a ti, tú no puedes dar un palo y después te dar un pitora. ¿Por qué? Porque es una búsqueda, porque aquí no hay ley. No hay ley aquí en Chile. La idea es poder tratar de apoyar más o menos en qué lo que necesitan ahora y en qué lo podemos ayudar a ustedes, a los familiares, por lo menos a los que son los primos. ¿Los familiares son los primos? ¿La gente de ellos? Estamos con el capitán Castillo. Buenas tardes, capitán. ¿Cómo estamos? Estamos, soy de la cuarta. En este momento, bueno, usted como recién llegando en el caso, sobre esa situación, ¿qué aporte, qué ayuda la policía puede dar a la familia? Lo primero que necesitamos saber es poder ver cuáles son las necesidades de ellos, en qué situación está, por lo menos judicialmente, para poder brindarle la ayuda y en qué situación están en realidad los familiares. Entonces vamos a preguntar a ellos qué tipo de ayuda que necesitan y ahí ustedes los van a apoyar. Podemos tratar de canalizar las ayudas, sí. ¿Por qué medio les podemos brindar las ayudas para ver cuáles son las necesidades más urgentes del minuto? Perfecto. Bueno, en todo caso, el capitán Castillo está acá, dispuesta para poderles ver cómo canalizar la ayuda a la familia de John. Así que vamos a terminar con... Recuérdese, su señora, su esposa va a llegar pasado mañana, dejando tres hijos en Haití. ¿En qué se va a quedar? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mira, lamentablemente... Vamos a decir, en contra con el capitán... La policía no tiene la manera justificada para decir, sí, vamos a darle paso, vamos a hacer procedimientos. La policía capta en la calle y lo entrega a la justicia. ¿Y qué hace la justicia? A pesar que el fugitivo está preso, será presentado hoy como a las cuatro de la tarde. ¿Y qué será? ¿Estará preso en su casa? ¿Qué va a hacer? ¿Cuántos negros han matado? ¿Cuántos haitianos han matado? ¿Hasta dónde vamos a llegar? La policía cumple su labor. La PDI nos entrega. ¿Y la justicia? Yo lo puedo decir con toda la certeza. Me parece ser. La justicia está en compinche con ello. Tenga por atrás y lo sueltan. Yo tengo problemas de derecho porque han habido muchos casos. Y los delincuentes siguen en la calle. Y los haitianos siguen muertos. Ningún chileno se atreve a enfrentar a un colombiano. Esos son los más malos que se comportan. Y el haitiano trabajan. No le pagan. El haitiano arrienda, vive hacinado. Absolutamente nada pasa. La policía lo lleva a la justicia. Dos días después. Fugitivo suelto en la calle. No sé, señores, pero... Por favor, de por Dios. Nosotros estamos en siglo XXI. Haití es la madre de la esclavitud. 1804. Haití ayuda a Venezuela. Petío ayuda a Chile. Y nosotros nos tratan como mierda. Nos pisan debajo de los pies. Nada. Entonces, ¿en qué tiempo vamos a estar? Bueno, lo vamos a dejar aquí, amigos. Porque ya viene la policía que quiere acompañar a la familia de John. Y vamos a dejar el caso en la mano de la policía que quieren apoyarlos. Por lo tanto, nosotros queríamos estar acá para informarles qué es lo que estaba pasando y qué es lo que está pasando. Y la policía ya tiene el caso en su mano. Y lo dejamos hasta aquí, amigos de Somos Historia. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.